Saludos, saludos. Aquí Wilmer Torres, fundador del equipo Epic Movement. Y como todas las semanas, estamos reunidos aquí en equipo. Tengo a varias personas del equipo aquí conmigo. Y hoy es septiembre 20, miércoles septiembre 20, 2023. Y vuelvo y repito, como todas las semanas, estamos reunidos en equipo y en estas reuniones compartimos información exclusiva antes de comenzar a grabar. O sea, si no estás participando con nosotros, te estás perdiendo esa información exclusiva y solamente se están esperando las personas que participan aquí en vivo conmigo. Pero en estas reuniones hablamos sobre entrenamientos, ideas, o sea, compartimos ideas, sugerencias, entre otras cosas. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el sistema Epic Marketing 24-7, que hay una parte del sistema que tengo que explicarle para que sepan en lo que hago el video oficial sobre esa parte. Pero quiero explicarlo para que ustedes sepan qué es lo que deben de hacer en esa parte. Si no sabes lo que es el sistema Epic Marketing 24-7, bueno, ese sistema es un sistema diseñado para ayudarte a capturar leads. O sea, para ayudarte a multiplicar tu negocio. Ese sistema va a estar conectado 100% a ti para que cuando tú invites personas o refieras personas a ese sistema, pues esas personas van a ver 100% tus cosas. O sea, van a estar 100% conectado a ti. Ahora, si no tienes negocio, no hay ningún problema. El sistema está diseñado para, o sea, para enseñarte a tener múltiples fuentes de ingresos. O sea, si tienes negocio, te va a permitir multiplicar tu negocio, te va a ayudar a multiplicar tu negocio, te va a ayudar a capturar leads o prospectos y te va a dar entrenamiento, porque tenemos entrenamiento en el sistema, el cual te van a enseñar a multiplicar tu negocio y trabajar tu negocio. Y lo mismo va a hacer con tu persona, lo que significa que te va a beneficiar, porque si tus personas se registran contigo en el sistema Epic Marketing se unen a tus negocios, tú vas a querer que esas personas estén bien capacitadas para que multipliquen el negocio de ellos, lo que te va a beneficiar a ti, porque te va a multiplicar a ti también. Entonces eso es lo que hace el sistema. El sistema tiene, vuelvo y repito, entrenamientos y todo lo que tú necesitas para tener un negocio que te genere dinero, un negocio lucrativo 100% desde tu casa. Ahora vuelvo y repito, si no tienes negocio no hay ningún problema, el sistema también está diseñado para enseñarte a cómo tener múltiples fuentes de ingresos y que ganes dinero, que ganes dinero. Así que vamos a compartir pantalla rapidito porque quiero enseñarte una de las partes que se me olvidó. Bueno, no, no se me olvidó, sino que añadí una parte al sistema, pero ya había hecho el video tutorial y obviamente pues no estoy explicando lo que se tiene que hacer en esa parte y eso es lo que voy a explicar ahora. Pero como quiera, en estos próximos dos o tres días, pues voy a volver a grabar el video para tener el video oficial dentro del sistema. Pero quiero grabar esto para que si ya estás en el sistema, pues ya sepas qué hacer en esa parte. Ok, vamos a compartir pantalla rapidito. Y esto que estás viendo es el sistema Epic Marketing 24 7. Ok, estamos en el paso 3, que es la parte de configurar el sistema y en este video explico cómo es que tú puedes conectar el sistema para que estés 100% conectado a ti. O sea, cómo tú puedes configurar el sistema para que estés 100% configurado a ti o conectado a ti. Y toda esta columna mano derecha, toda esta información va a estar conectada 100% a ti, lo que significa que todas las personas que tú invites, porque también tienes un enlace único, un enlace individual 100% tuyo, nadie más lo tiene, que todas las personas que tú invites van a pasar aquí donde dice referidos. Ok, referidos. Ahí van a estar todas las personas que te invitan al sistema, lo cual tú vas a capturar esos leads. En el paso número 2 te enseño a cómo utilizar una herramienta para capturar los leads, los mismos leads que te caen aquí en referido. Esa herramienta lo captura y al mismo tiempo, pues la herramienta se encarga de hacer el seguimiento por ti, o sea, enviarle mensaje de tu cuenta a esa persona casi todos los días y en el seguimiento donde está el dinero. Ahí es donde está el dinero. Entonces eso es lo que hace el paso 2, pero el sistema te va a enseñar en este paso 3, te enseña a configurarlo para que todo aquí esté conectado. Ok, entonces ya todo está explicado, excepto una parte que es este video. Aquí en este video tú puedes subir un video tuyo dándole la bienvenida a las personas a tu sistema. Ok, por ejemplo, tú puedes decir algo como, hey, saludo, mi nombre es fulano de tal. Quiero darte la bienvenida a mi sistema, el cual te va a ayudar a capturar leads, capturar prospectos, multiplicar tu negocio y si no tienes negocio, te va a enseñar a cómo tener múltiples fuentes de ingresos. Debajo de este video vas a ver mi nombre, mi correo electrónico. Por si tienes alguna duda, también vas a tener mi guía. O sea, te puedes conectar conmigo y seguirme en Facebook, Instagram y YouTube. Y si me tienes que hacer alguna pregunta, puedes hacerla por medio de WhatsApp o Messenger y también pues vas a ver mis negocios. Ok, y todo esto va a estar 100% conectado a ti. Pero la parte del video, obviamente no la expliqué en este en este video, porque esta parte la añadí después que había hecho el tutorial, o sea, este tutorial que está aquí. Y eso es lo que voy a explicarte en esta parte. Ok, para que tú subas tu propio video aquí. Wilmer, qué pasa si yo no tengo ningún video? Qué pasa si yo no subo ningún video? Perfecto, no hay ningún problema. Este video que estás viendo aquí va a ser el video que va a aparecer en a todas tus personas que tú refieras y este video no o no promociona absolutamente nada. Simplemente es un video que le voy a dar play para que para que lo vea un video contando dinero y ya. Si tú no colocas ningún video ahí, pues ese video va a aparecerle a todas las personas que tú refieres al sistema que es simplemente contando dinero y ya. Pero vuelvo y te repito para que tú vayas creando marca, te conviertas en un líder y la persona te vea como un líder. Te recomiendo que crees que grabe tu propio video en un lugar que se vea nice, que se vea bien y en ese video pues diga lo mismo que te que te dije hace unos minutos para que te veas más profesional y te veas como un líder. Ok. Ahora, cómo vas a subir tu video aquí? Vas a ir aquí donde dice edita tu perfil y cuando entres a edita tu perfil, edita tu perfil, se va a abrir un video que ese video explica algo de un error que aparece en el sistema. Ya yo arreglé ese error anoche, pero como quiera, voy a dejar el video por si acaso, por si acaso el video aparece nuevamente. Recuerden, estamos trabajando con tecnología y la tecnología a veces falla. Así que por si acaso, para no tener que grabar el video nuevamente, pues dejo el video ahí y si todo funciona bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero si el error no aparece, pues ya está el video aquí explicando. Ok, pero nada, vas a cerrar. Y aquí es donde tú vas a trabajar, donde dice tu video. Aquí es donde tú vas a poner o vas a añadir el código de tu video para que la aparezca aquí. Ahora nuevamente tengo que volver a repetir esto porque hay personas que me siguen preguntando. En tu sistema, cada vez que tú entres a tu sistema, ok, con tu información, con tu login, con tu contraseña y con tu nombre de usuario. Tu sistema siempre, siempre, siempre va a tener esta columna de mano derecha conectada a tu apiciador. Ok, eso es lo que tú vas a ver siempre cada vez que tú entras a tu sistema. Esta columna de mano derecha va a tener la información de tu apiciador porque tu apiciador fue la persona que te invitó al sistema. Tú creaste el sistema utilizando el enlace de esa persona y por esa razón es que en la columna de mano derecha va a aparecer la información de tu apiciador. Ok, porque aquí en este sistema queremos ayudar a las personas que auspician. Ahora, si tú refieres 50 personas al sistema, esas 50 personas van a ver tu información aquí en esta columna. Ok, por eso es que es bien importante referir a muchas personas en este sistema para que esas personas vean tu contenido, vean, te puedan seguir en tus redes sociales, se puedan comunicar contigo por Messenger o WhatsApp y vean tus negocios. Y en esa forma, pues tú vas a poder multiplicar tu negocio, vas a poder capturar leads, que eso es lo que deja dinero. O sea, la gente cree que el dinero está en el mejor producto del mundo, en el mejor servicio del mundo o el mejor negocio del mundo. Y no es así. El dinero está en el seguimiento. Ok, y eso es lo que hace este sistema. Va a ser el seguimiento por ti para ayudarte a crear dinero. Ok, ahora. ¿Cómo tú vas a subir tu vida aquí? Perfecto. Vas a ir a tu canal de YouTube. Ya yo estoy en mi canal de YouTube. Vamos a imaginarnos que tú quieres subir este video. Ok, vas a presionar en el video. Eso es bien importante. Presiona en el video. Cuando el video se abra, vas a venir aquí a este enlace que aparece a mano derecha y vas a abrir el video en un tab diferente. Ok, en otra página. Está un poquito lento porque estamos en vivo y cuando estamos en vivo, pues la conexión se pone un poco lenta. Vamos a darle pausa al video. Ok, vamos a esperar que suba. Para enseñar. Ok, perfecto. Cuando tú entres al video que tú quieres subir a tu sistema Epic Marketing 24 7, abres el video en una página aparte como acabé de hacer y aquí vas a ir arriba y lo que vas a copiar es todo lo que aparece después de la diagonal. Ok, va a ser YouTube.com diagonal y lo que va después de la diagonal, que empieza con Watch, Watch, signo de pregunta, la V. Todo eso tú lo vas a copiar. Nuevamente, no copies la diagonal, o sea, la línea no la copies. Solamente copia lo próximo después de la línea. Lo vas a copiar. Y cuando lo copies, vas a volver a tu sistema. Vas a ir aquí donde dice tu video. Y aquí se supone que tú no tengas nada. En mi caso está porque tengo un video conectado. Pero aquí tú simplemente vas a pegar eso que copiaste y le vas a dar aquí donde dice guardar. Ok, cuando lo guardes, la página va a volver a reiniciar, va a volverse a abrir. Y cuando se abra, va a aparecer esta opción que dice click to test link. Tú vas a presionar ahí y se supone que te abra el video que acabaste de pegar. Si tu video que acabaste de pegar se abre, perfecto. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer para conectar tu video a tu plataforma, a tu sistema Epic Marketing 24 7. Y ahora todas las personas que tú refieras van a ver tu video en el sistema de ellos. Ok, y lo mismo va a suceder cuando tú conectes todas tus redes sociales, cuando conectes tu forma para que se comuniquen contigo, tu negocio. Todo eso ellos lo van a ver. Ok, y en esa forma es que tú te vas a multiplicar y tú vas a ganar dinero. Ahora otra otra cosita que quiero compartir. Ya el sistema está listo, ya el sistema está funcionando. Obviamente no tiene todo el contenido que tenía el otro sistema porque tuvimos problemas con otro sistema que estaba súper lento. Yo le puse pausa y lo cerré pensando de que podía pasar la información para este nuevo sistema y prácticamente perdí toda la información y tengo que subir todo desde cero. Pero poco a poco ustedes van a ir recibiendo mensajes por correo electrónico cada vez que yo actualice el sistema para dejarles saber que un contenido nuevo se subió. Ok, ahora esta semana, entre esta semana y la próxima semana. Este sistema, este menú que ustedes están viendo aquí es el menú que ven todas las personas básicas. Ok, todas las personas que tienen la membresía básica del sistema Epic Marketing 24-7. Las personas que tengan una de las empresas o todas las empresas que trabajamos en el equipo Epic Movement van a tener menús adicionales. Ok, categorías adicionales. Por ejemplo, una de las empresas que nosotros trabajamos es Live Good. Si tú formas parte de Live Good en el equipo Epic Movement. Ok, porque si ya tú estás en Live Good y te uniste a otra persona que no forma parte del equipo de Epic Movement, lamentablemente tú no puedes participar de esa sección exclusiva del sistema Epic Marketing de Live Good. Para que tú puedas participar de la sección de Live Good, tienes que estar en el equipo Epic Movement y tienes que registrarte a una persona que esté en el equipo Epic Movement. Ok. Y esa persona, o sea, y tú si eres, si estás en Live Good y te registraste con alguien que está en el equipo de Epic Movement, pues tu sistema Epic Movement va a tener otra categoría que se va a llamar Live Good. En esa categoría es entrenamiento exclusivo, información exclusiva, para más sistemas para Live Good que nadie más allá afuera tiene a menos que forme parte del equipo Epic Movement. Y eso lo vas a ver. Lo que te aconsejo es que cuando tú vayas a tomar acción, si tú tomas acción por medio del sistema de rotación, no hay ningún problema, vas a estar en el equipo. Ahora, si tú necesitas una persona y tú quieres asegurarte de que tú vas a tener el entrenamiento completo de Live Good y acceso a este sistema en la parte de Live Good, lo que te aconsejo es que le preguntes a esa persona. Primero tú estás en el equipo de Epic Movement. Si te contesta que sí, di luego que perfecto. Envíame un screenshot del sistema Epic Marketing, incluyendo el menú. Si tú ves que aparece en el menú Live Good, obviamente verifica aquí que te tome un screenshot completo de la página para que aquí en el menú aparezca el negocio que tú quieres. Obviamente nosotros trabajamos varios negocios en el equipo de Epic Movement. Que aparezca el negocio que tú quieres unirte al equipo de Epic Movement. Que le aparezca esa persona en el menú es uno. Y segundo, asegúrate que el nombre de la persona aparezca aquí en el email. Porque a lo mejor esa persona puede usar un screenshot de alguien que sí está en el equipo de Epic Movement y por engañarte te envía ese screenshot, ok, para que tú entres. Así que si la persona, por ejemplo, si la persona que te invita se llama Freddy González, pues asegúrate que en el menú tenga el negocio que tú te quieres unir a Freddy, ok, y eso pues te va a decir que Freddy forma parte del equipo de Epic Movement. Y como una segunda confirmación, asegúrate que aquí debajo del video diga Freddy González y el email de él. Y ya con eso, ya está seguro que Freddy González forma parte de esa empresa que tenemos en el equipo de Epic Movement. Y ya ahí, pues te asegura de unirte al equipo de Epic Movement para que tengas acceso a este sistema y para que tengas acceso también a la parte exclusiva de cada empresa que trabajamos en el equipo de Epic Movement. Bueno, en esta semana y la próxima voy a comenzar a trabajar en esa parte del sistema. Trabajamos varias empresas, ok, entonces esas empresas, si tú formas parte de esa empresa y te registraste con alguien que está en el equipo de Epic Movement, pues tu menú va a ir cambiando poco a poco, o sea, vas a tener más opciones poco a poco en el menú. Bueno, si tú no estás en ninguna empresa con el equipo de Epic Movement, tu menú va a ser exactamente igual que este, ok. Así que eso es bien importante que lo sepas y eso era algo que quería hablar en esta reunión del día de hoy. Así que nada, mi gente, muchas gracias por su tiempo. Eso era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy nuevamente, si tú no estás en estos videos, en estas reuniones en vivo, te estás perdiendo la primera parte que es la información exclusiva que solamente se habla con las personas que están aquí participando de esta reunión y no se graba. La parte que se graba es la parte que estás viendo, ok. Esa parte que estás viendo, usualmente yo la envío por email a mi lista y también la subo al canal de YouTube. Así que nada, muchachos, si no tienen, o sea, ¿tienen algo que añadir? Déjame, déjame quitarle el mute. Ok, ¿tienen algo que quieran añadir, muchachos? Ah, no, yo bien, ya me contestaste las preguntas temprano. Vamos que. Ok, perfecto. Se ve bien. Perfecto. ¿Y usted, Ricardo? Está en mute. Está en silencio. Está todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muy pendiente a los cambios que van a ir reflejándose comenzando desde mañana. Obviamente, yo voy a enviarle un email a todos ustedes que están inscritos aquí en el sistema Epic Marketing para dejarles saber que se actualizó algo en el sistema y ahí puedan entrar y ver lo que se actualizó, ok. Así que nada, muchas gracias a ustedes por sacar de su tiempo y estar aquí. Mi gente, Ricardo está en vacaciones en Florida y como quiera sacó de su tiempo para estar aquí. Freddy salió de trabajar recientemente y como quiera está aquí conectado. Así que no hay excusa, mi gente, no hay excusa. Así que muchas gracias. Que tengan buenas noches. Ok.